Hola, hoy estoy aquí de nuevo con algo que yo considero que es una de las cosas más importantes para crear un negocio de moda flamenca. Aunque la moda flamenca sea nuestra pasión, nuestro sueño, nuestra ilusión, al final es un negocio y los números tienen que salir. Y lo primero de todo es saber qué precio ponerle a cada diseño que hacemos. Vamos a partir del escandallo, que el escandallo, si muchos no lo conocéis, es ponerle el precio a una prenda. Partiendo de los materiales que hemos usado, lo sumamos todo y le metemos nuestro margen de beneficio, mano de obra, patronaje, todo. Entonces lo voy a hacer muy despacito porque quiero explicar dos formas de poner el precio a un traje de flamenca. Una, desde un presupuesto que tenemos para gastar a cada traje. Podemos decir, nuestro vestido queremos que cueste 10, 5 es de beneficio y 5 de gastos. Entonces nosotros compramos los tejidos según esos 5 que tenemos. Adaptamos el precio de la tela a esa cantidad, adaptamos el tiempo que tardamos en hacer el diseño a esa cantidad. ¿Cómo lo adaptamos? Haciendo un vestido más sencillo. Tanto a cantidad de tejido o a tiempo de elaboración. Y dos, primero lo hacemos y luego sacamos el precio final. Podemos empezar comprando material según el diseño, según lo que nos guste, a acumular todo y al final sumar la cantidad de esos materiales, el coste y sumar la cantidad de horas que hemos tardado. Y al final le metemos nuestro margen de beneficio. Voy a rellenar dos escandallos. Voy a empezar haciendo liatris. Yo ya sé los metros que necesita liatris. Así que voy a empezar por eso. Temporada 2019. Hago mi diseño que es liatris. Empiezo. Tejido principal. El tejido principal necesito 12 metros de tela. Y el precio medio de lo que suele costar un tejido es de 7, 8, 9, 10, 15 euros, 13 euros. Yo voy a poner un número redondo. 10 euros el metro. Total, 120 euros. Que necesito para el tejido principal. El color pues lo voy a hacer como mi boceto. Voy a ponerlo rosa. Proveedor ribes, por ejemplo. Y la referencia pues la que ellos tengan, por ejemplo 001. Tejido B. No voy a utilizar otro tejido, solamente forro. Sabéis que muchas personas o muchos diseños necesitan varios colores. A lo mejor el cuerpo de un tejido, las mangas de otro, cada dos volantes de otro tejido. Pero aquí os voy a utilizar todo el mismo. Por tanto solamente necesito forro. Al ser un vestido de neja, no necesito en agua. Así que es en telizo. Y también me ahorro un poquitín en tela. Entonces, la en agua, por ejemplo, referencia 002. Ribes. El forro lo pongo rosa también, para que sea igual. Y necesito 4 metros. El precio que me cuesta es 5 euros. Me gasto 20 euros. Cordón de escote. Lo normal, cuando es un escote de pico, gastamos 2 metros. Entonces, cantidad 2 metros. Suele costar 30 céntimos. Total, 0,60 euros. Color, blanco. Proveedor. Mercería. Patronista flamenca. Cordón de bajo. Como no llevan agua, solamente necesito el recorrido de una falda. Pues este, como el ancho de la neja no es muy grande, pues voy a necesitar 3 metros. 3 metros. Color blanco. Mercería. Patronista flamenca. El precio del cordón de bajo es 0,50 euros. En total, 1 euro con 50 euros. Cremallera. La cremallera ronda entre el euro, euro y medio, 2 euros, dependiendo de donde la compréis. Yo voy a poner que me cuesta, voy a necesitar una cremallera y que me cuesta 1,50 euros. Pues voy sumando. El color lo pongo rosa. Mercería de barrio, por ejemplo, para que sepáis cuál es. Adorno A, adorno B, adorno C. Si hicierais el filillo del volante, el cordoncillo, el repulgo, que cada uno llama de una manera. Si lo hicierais, lo mandárais a hacer o tuvierais que comprar el hilo, pues lo metéis aquí, ¿vale? Si metéis tanza en el filillo del volante, igual. Yo no voy a poner nada. Si metéis adornos, por ejemplo, madroño, encaje, piculina, lo que queráis, pues lo metéis aquí. Si lleva adornos, como botones, pues todo, alguna aplicación, cualquier cosa, lo metéis aquí. Yo no voy a poner nada más. Así que solamente voy a poner un corchete al final de la cremallera. Entonces lo meto en otros. Y lo meto aquí. Corchete. Una unidad y me sale 40 céntimos. Total 0,40. Y ahora viene la otra parte importante. Confección. Si yo he confeccionado el traje, tengo que apuntar la cantidad de horas que tardo en confeccionarlo. Este diseño, según yo tengo calculado, podemos tardar entre 25 y 30 horas según lo que nosotros estemos acostumbrados a coser y según nuestra experiencia. ¿Vale? Si mi hora vale 10 euros, tenemos que hacernos valer en nuestro trabajo, pues por ejemplo, 10 euros la hora, que es algo mínimo que debemos cobrar. Si tardo 25 horas, pues serían 250 euros. Confección, 250 euros. También si lo mandáis a hacer, o por ejemplo, yo sé que muchas personas mandan a hacer el cuerpo por un sitio y los volantes lo haces tú en el taller. Entonces lo sumas todo. Aquí metéis la cantidad de la confección. El patrón, tanto si lo hacéis vosotros, metéis el tiempo que habéis tardado y le ponéis un precio a la hora, o como si lo habéis comprado. Por ejemplo, aquí cuesta 40 euros. El corte, el corte lo hacéis vosotros o lo mandáis a hacer, o tenéis a una persona para ello. Aquí lo añadís, lo separáis de las horas de confección. Por ejemplo, una hora en cortarlo todo y prepararlo, que es lo normal. Si mi precio de la hora lo he hecho yo y vale 10 euros la hora, pues meto el corte 10 euros. ¿Vale? Otros, algún extra, algún imprevisto. Metemos la percha. ¿Cuánto nos ha costado? Cantidad, una. Importe, un euro, total. Funda, nuestra funda, la hemos mandado a hacer, la hemos hecho nosotros. Yo sé que esto se hace personalizado y que hay muchos sitios que cada diseñador la puede mandar a pedir. Y suele costar en torno a los 15 euros, 12 euros, 13 euros. Entonces voy a poner cantidad, una, y lo voy a poner a 13 euros. Bolsa, si no ponéis funda, ponéis bolsa, algún otro material, otra forma de transportar que utilicéis para los trajes. Transporte, si lo tenéis que enviar a una clienta, si tenéis que ir a llevarlo, meter la gasolina, meterlo todo. O si lo vas a recoger en vuestro taller. O si, por ejemplo, tenéis que meter algún tipo de transporte de otro tipo. Nosotros no vamos a meter nada más. Vamos a hacer la cuenta con todo esto, para que veáis cuánto cuesta, cuánto nos ha costado el diseño. Voy a sumar 120 euros del tejido principal, 20 euros de forza, 0,60 del cordoncillo de escote, 1,50 del cordoncillo del bajo, 1,50 de la cremallera, corchete 0,40, confección 250, patrón 40. Corte, 10 euros, percha 1 euro, funda 13 euros. Total, 458 euros. Aquí hay una diferencia grande, si lo hemos hecho nosotros o si tenemos una costurera. Si lo hemos hecho nosotros, este es nuestro margen de beneficio. Nuestro margen de beneficio serían los 250 más 40 más los 10. Serían 300 euros nuestro beneficio. Y la prenda, pues sería el resto, sería 158 euros el coste. A esto le tenemos que añadir el 21% de IVA, que se lo tenemos que dar al precio total, que es el precio que se va a vender al público. 458, 458, el 21% serían 96,18 euros, ¿vale? De IVA. Se lo tenemos que sumar a los 458. El precio total de venta al público tiene que ser 554,18 euros. Le podemos poner una cantidad para imprevisto que esto siempre ocurre. Pero, si no, podemos poner este precio. ¿Qué pasa cuando nosotros mandamos a coser a un taller? Nosotros a los 458 le tenemos que meter nuestro margen de beneficio. Ya sea el 50%, el 100%, normalmente, dependiendo de la cantidad, le puedes meter más o menos. Pero, este sería el cálculo. Bueno, para este diseño, como habéis visto, podríamos venderlo a 550, 600 euros. Siempre y cuando lo confeccionemos nosotros o nuestro taller. Que los 300 euros sería el margen de beneficio. Que el IVA siempre lo dejamos aparte. Acordaros que el IVA no es ni beneficio ni gasto. Eso es para hacienda. Ahí no podemos hacer nada nosotros. Ahora os voy a hacer el ejemplo de la forma inversa. Vamos a marcar un precio fijo al que nosotros queremos vender nuestros productos. Y a partir de ahí vamos a calcular el coste del tejido y del resto de materiales. Hay materiales como, por ejemplo, el cordón de cótel, el cordón de bajo. Todo eso no podemos jugar con su precio. Pero con lo único que podemos jugar es con el precio de los tejidos. Antes de empezar una colección, una de las cosas que podemos hacer es calcular el coste de nuestros diseños. Ahora lo hago de forma inversa. Sé que es la temporada 2019, pero el diseño no lo sé porque no sé cuánto presupuesto tengo para gastarme en el coste de los tejidos. Entonces yo, por ejemplo, sé que yo quiero vender a 500 euros. Pues sé que el beneficio, el precio de venta al público son 500 euros. Ahora tengo que averiguar cuánto es el IVA de esos 500 euros. Son 105 euros. Me quedan 395 euros para gastar. El total del precio de la prenda tiene que ser 395 con nuestro margen de beneficio. Nosotros hacemos la confección y el corte. El patrón lo comparamos. Entonces, nuestro margen de beneficio tiene que ser las horas de confección. Nosotros, para ganar, por ejemplo, 200 euros, tenemos que tardar, entre confección, corte y, por ejemplo, patrón, tenemos que tardar en total 20 horas para ganar 200 euros. Después, los redondeo y son 200 euros. Ahora tenemos 195 euros para gastarlo. Hay costes que son inevitables, como por ejemplo, la percha, un euro. Una percha, un euro. La funda, una y nos sale 13 euros. Pues 13 euros. Y estos son más o menos los gastos de siempre. Tenemos que meterle, por ejemplo, el corchete, que yo siempre se lo pongo. Corchete, ya sea falda, ya sea vestido. En el cierre de la cremallera siempre va uno. Y cordón de escote, cordón de bajo, entre todo eso en el diseño anterior. Nos gastamos 3,60 euros. Entonces, lo vamos a meter aquí como 3,60 euros. 395. Le quitamos los 200 euros que engloban confección, patrón y corte. Me quedan 195, le tengo que restar los 13 euros de la funda, más el euro de la percha, más los 40 céntimos del corchete. Pues le resto 14,40. Y le resto los 3,60 euros del cordón de escote bajo y cremallera. Menos 3,60. Tengo 177 euros para tejidos. El forro vamos a utilizar un metro. El precio, 5 euros. Pues a los 177 ya le tenemos que quitar los 5 euros del forro. Y ya tenemos 172 euros. Y ahora le tenemos que quitar la enagua. Y la enagua suelen ser 5 metros, 5 euros también. Y ya serían 25 euros. Si le restamos los 25 euros a los 172, tenemos 147 euros para tejido principal. Si lo dividimos los 147 entre 10 metros de tela, pues tenemos telas a 15 euros. 147 lo dividimos entre los 15 metros de tela, pues tenemos un tejido que nos cueste 9,80 euros el metro si utilizamos 15 metros de tela. Y este sería el escandallo a la inversa. Bueno, espero haberos servido de ayuda. De todas maneras, voy a dejar descargables. Tenéis que tener en cuenta todo. No se os puede escapar nada. Al final esto es un negocio y tiene que dar para cubrir gastos. Como mínimo. Sí que es verdad que hay meses que no ganamos dinero, sobre todo en moda flamenca. O que es un mínimo. Pero tiene que dar para pagar. Y lo que no podemos hacer es vender un traje de flamenca por debajo de lo que nos ha costado la tela y el resto de materiales. Cuando no nos paramos a pensar eso, porque yo he ido con personas que me han contratado, diseñadores y costureras. A la hora de comprar un tejido, me enseñan un tejido que quieren hacer un traje. Y el tejido le sale 30 euros al metro porque es precioso, porque es gasa, porque es un encaje, cualquier cosa. Si tú quieres hacer un diseño de eso, tienes que ser consciente de que ese diseño no lo puedes vender a 300 euros. Tienes que sumar la cantidad de metros y tienes que hacer el escandallo completo. Y meterle tus horas de trabajo. Tu margen de beneficio está en las horas de trabajo. Que lo mandas a un taller tienes que meterle tu beneficio. No puedes vender un traje de flamenca a 300 euros si te has gastado 300 euros en materiales. No puedes. Esto es un negocio. Tiene que darte para cubrir gastos. Entonces, es muy importante controlarlo. Cuando te sientes a coser o a cortar o a diseñar, a trabajar, al fin y al cabo, cuando te sientes a trabajar, apunta la hora que es. Si no tienes un horario establecido que tú llegas a un taller de 8 de la mañana a 5 de la tarde. No. Apunta a la hora que te has puesto a trabajar y a la hora que has terminado. Y esas son las horas que tú inviertes en cada diseño. ¿Cuánto vales a la hora? No puedes. Yo he hecho cálculos con algunas personas que les salía 2 euros la hora de su trabajo. Al final eso no compensa porque es que todavía no has incluido el IVA, no has incluido el autónomo, no has incluido la luz del taller, no has incluido los hilos. Al final no tienes beneficio. El IVA. No os olvidéis del IVA porque después vienen los sustos. Has vendido un traje a 500 euros, el IVA no son 20 euros. Tienes que hacerle el cálculo, tienes que sacar el IVA y luego tienes que meter tu beneficio. No puedes olvidarte de ello porque al final no estás creando un negocio. Puedes tener los diseños de pasarela, que eso lo hace todo el mundo, casi todo el mundo. Los diseños de pasarela y luego diseños para vender o más económicos o más sencillos, de menos horas de trabajo y que te compensen unos por otros. Pero al final tienes que crear un negocio rentable. Tiene que tener un margen de beneficio. Tiene que tener todos los cálculos controlados. Si no, el escandallo se hace en todo. Se hace en la hostelería, se hace en albañilería, se hace en todo, en todo, en todo, en todo. Es que si no, no sabes si ganas o no ganas. Otra de las cosas muy, muy, muy importantes es el tiempo que inviertes con cada persona, con cada clienta. Si tú tienes un patronaje bien hecho y está bien cortado, no tienes que probar más de dos veces. Tienes que probar la vez primera de la prueba. Inténtalo probar traje completo, o sea, cuerpo completo, volante, todo listo, aunque sea por separado y lo vas añadiendo con alfilerio. Y la segunda prueba tiene que ser el traje completamente terminado. Terminado, no tengas miedo a terminarlo. Términalo porque si dejas algo para la siguiente prueba, al final nunca terminas el traje. Primera prueba, traje montado, traje completo, aunque sea despiezado, pero completo y lo montas con alfileres. Y segunda prueba, traje listo, que sí, que seguramente hay que arreglar algo. Pero ya has terminado, son dos pruebas, son dos horas, una hora. La primera prueba y otra hora, la segunda. Si pruebas cinco veces, sí, sí que es verdad que hay veces que es inevitable. Un fallo, un cambio de diseño, que en el cambio de diseño ya nos meteremos más adelante, que tengo otro vídeo preparado para dentro de un mes. Es inevitable tener más pruebas por cualquier otro motivo o un fallo que nosotros hayamos tenido y que tengamos que corregirlo. Y necesitamos más tiempo, no pasa nada, es normal. Pero por regla general, no debemos probar más de dos veces a cada clienta, porque al final es tiempo que invertimos en un diseño que no estaba metido. Entonces, eso son horas de trabajo. Tenemos que hacer dos pruebas. Un buen patronaje queda bien a la primera. Queda bien a la primera, excepto detalles que tengamos que coger. El diseño cerrado desde el principio, porque si no nos va a doler mucho la cabeza. Tenemos que intentar meter... Yo tengo más adelante el vídeo que tengo preparado, donde os explicaré un poco el tema de las pruebas. Si nos cambian el diseño, es un cambio de presupuesto. Eso lo tenéis que tener claro. Porque si cambia el escote, es un centro, o un centro delantero, o un centro trasero, o el cuerpo completo nuevo. Es más metros de tela, más patronaje y más horas de trabajo. En patronar, en cortar y en coser. Eso lo tenéis que dejar muy claro. El diseño cerrado es el precio cerrado. Cualquier cambio debéis cobrar más, porque os tenéis que hacer valer por el tiempo de trabajo. Y no sé, ¿qué más? Yo mi escandallo lo dejaré disponible para que lo podáis descargar. A ver si os sirve de ayuda. Cualquier duda me preguntáis y os ayudo. Sí que es verdad que esto es... Yo soy muy cuadriculada para algunas cosas, pero al final, como no se ha cuadriculado, y sobre todo en los costes, no cubre gasto. Ya no es que no ganes dinero, es que hay que cubrir gasto. Y la moda flamenca es un trabajo temporal. Por suerte o por desgracia, tenemos trabajo seis meses, y los otros seis meses son más leves de trabajo. Los que no tienen negocio online no podemos llegar a todo el mundo. Pues nada, espero haberos ayudado. Y me he metido en un terreno un poco complicado, pero yo creo que era necesario. Sobre todo porque trabajo con muchos diseñadores, muchas personas de forma profesional. Sí que sois muchos aficionados, pero sois muchos profesionales los que me seguís. Y considero que esto es muy importante. Cualquier duda, me escribís, intentaré contestar lo antes posible. A ver si ya consigo mi oficina nueva para salir de este caos. Y nada, si me escribís también os puedo contestar en las historias de Instagram, que es muy rapidito. Y nada, cualquier duda que tengáis me escribís y os contesto en otro vídeo, o en las historias de Instagram, o por mensajitos. Chao. 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 Chao.